¡Hey! ¿Qué onda mis locos y locas? ¿Qué rojo mandan? Espero que anden al 100. El día de hoy nos han llegado noticias, nos han llegado bien horneaditas estas cositas de Ironside que tanto nos gustan, las hubdaves con el tío Yancho. Así es mis locos, déjenme decirles que últimamente me he puesto un poquito chino farmer, ¿no? Estar farmeando el pase de batalla, porque como todo buen mexicano deja las cosas siempre para el final. Quedan dos días de pase y madre mía, loco, que llevo tres días. Tres días sentados en la maldita silla y hasta se descarapeló. Seis días sentados aquí. No, no. Tres días. ¿Qué seis días, no? Hombre, imagínate. Sin nalgas tengo de por sí. Llevo como tres días, loco, farmeando como un total de mente aquí en pues misiones, haciendo partidas de todo para acabarme el pase. Porque era muy lento subir el pase. Aquí no hay misiones, aquí directamente pues simplemente con partidas te dan pase, ¿no? Bueno, te dan experiencia para el pase. Bueno, al final casi lo consigo. Bueno, todavía lo puedo conseguir. Ahorita lo voy a terminar. Voy en el 93 creo apenas. Y sí, y mañana se acaba el pase. O pasó mañana. Creo que pasó mañana se acaba el pase, pero bueno. El punto es que hay noticias de un nuevo pase, de una nueva temática, de una nueva temporada y de cositas interesantes que van a venir. Yancho, deja de dar tanto rodeo, por favor, dinos ya. Por claro que sí, espérate, no te me calientes. Estamos aquí con el preview de la temporada 6 de Ironside. Un tanto rara, sinceramente, porque está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Oye, es que, Yancho, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? Si Ironside es futurista. Es lo mismo que yo pensé cuando lo miré. Y la verdad que es una noticia demasiado extraña, pero que me llamó la atención. No, pero mal, para bien. Dije, what? Nunca me imaginé que llegaría el punto de Ironside viendo cosas míticas de la Segunda Guerra Mundial. Pero es como una guerra mundial, me imagino, que va a ser como alterada. Aunque no lo sé, porque la imagen que nos muestra aquí es muy guerra mundial. O sea, de esa época. Es una imagen de esa época. O sea, cosas antiguas y todo el rollo. Ya lo que se sale, control. Pues bueno, ya es una skin que estamos viendo aquí directamente que va a venir del pase de batalla. Un skin de la TAR-21 Overlord. Loco, ya saben que las Overlord son una serie de skins de colección que están demasiado rotas y demasiado buenísimas. Está la Overlord, está la K-12, está la DSR, está la Scarache. Perdón, aquí una pequeña pausa simplemente para resaltar que no son las skins Overlap. Las Overlap son distintas, al parecer. Aquí voy a iniciar una nueva serie de skins de colección. Que va a ser la serie Overlord. Para los que son nuevos, aquí hay series de skin. Está la serie Pietro, la Artyom, está la Overlap. Y hay varias skins de armas de colección que son las skins legendarias, como se podría decir. Las skins más top del juego. Y ahora sí, una vez aclarado esto, antes de que me rayen la madre en los comentarios, pues ya podemos ir con el gameplay normal. Bueno, el video informativo. Dale like y suscríbete. Te amo. Mucho. Es que es una chulada. Igual va a tener 100 niveles. Y también vemos que hay una Kar 98. Van a meter la Kar 98. ¿Cómo no, mis locos? Aquí va a estar... Espérate que no es todas las armas que van a meter. ¿Van a meter cuántas armas? A ver, espérate. Cuatro armas nuevas para meter el juego. Para que aquellos que ya se estaban aburriendo del juego, que no había nada nuevo y no sé qué. Van a tener nuevas armas que leviar. Y es el arma principal que vendría siendo una Thompson SMG. La mítica Thompson. Esa que sale en las de la mafia. Todo el rollo, ¿no? Como me encantaba usar esa arma en el mafia, loco. Puta, se está pasando a verga. También la Kar 98K. También la van a meter. Va a ser un rifle francotirador. Un sniper rifle. Y típico, ¿no? Esta arma está en casi todos los juegos. Creo que era de las mejores armas en el Zula. La Kar 98. Y veamos cómo tiene su quizco, ¿no? Por lo general, esta arma va a ser un poquito ligera. Veamos cómo va con los hitmarkers. Ya vemos la Blazer. Un arma ligerita. La LA-91. También un arma medianamente ligera. Que ahí más o menos los hitmarkers. Pega más un puñetazo mío. Pero bueno. Van a meter también la Luger. Una pistolita también muy mítica de mafia. También la usé mucho en la mafia. O sea, yo cuando no. No, yo no andaba en la mafia. En el juego de la mafia. No vayan a pensar mal, ¿eh? Pegan un levantón aquí. No, no. Yo puro shooter. Yo puro videojuego. Yo ni siquiera salgo de mi casa, güey. Nomás me la paso jugando. Y también van a meter un arma cuerpo a cuerpo. Que está así que verga con esta arma. Pero bueno. Está bien. Bien aceptable, ¿no? Que es como un tipo mazo. Los típicos mazos de antes que traen clavos. Este no. Este sí va a tener como bien aceradito. Bien hecho el mazo. Paz en la cabezota. Vamos a dar. ¿Cómo no? Ya extrañaba algo así, ¿no? Un tipo bat. Una pala. O un tubo. Y perdía cuerpo a cuerpo. Porque ya había muchos cuchillos. Machetes. Cosas filosas. Ahora. Garrotazos. Va a estar bueno agarrarse a Garrotazos. Quiero ver cómo es la animación de golpear. Ja, ja. Volar cabezas. Valiendo madres. Esas son armitas que han metido. También van a meter. Creo que va a ser un modo duelo. En modo dúo. Solo dúo. Ándale. Va a ser un solo dúo. Ahora sí va a ser un 2 vs 2. Igual vamos a teniendo ranking y todo el rollo. Esto está muy interesante. Muy divertido. Me acuerdo mucho a Modern Warfare. El modo duelo. Que ya saben que el modo alfa. Pues salió con. Modo duelo. El modo. El modo warfare. Y la verdad es que es un modo de juego. Que se disfruta mucho. Si el. Es que el modo duelo. Si se sentía como un poquito más. Más aburridito. ¿No? A veces. Y ahora ya un 2 vs 2. Ya se traes a tu amigo. El más pro. Y. Y a reventar gringos. Así tal cual. O que te revienta los gringos. También. Y va a estar bueno esto la verdad. Que incluyan el modo duelo. Va a estar curado. El modo dúo. Perdón. También van a meter una nueva arma de colección. Ya saben. Las armas de colección. Son estas armas que. Bueno. Skin de colección. Son estas skins. Que con 3 skins. Una skin de. O sea. La skin más alta. Una skin media. Y una skin baja. La de cajas. La de chips. Y la de GP. ¿Ok? La GP es la monedita del juego. Por si no conoces. Chips es una moneda del juego. Que también que se farmea. Pero es más difícil. Y bueno. Con estas 3 skins. Vamos a tener. Una nueva skin. Para un sniper. La Shade Tag. Y va a ser la skin. Pietro. Pietro. No Prieto como yo. Pietro. La verdad que las. Las skins Pietro. Están muy perras loco. Hay una que es la. Es la MSBS. Uf. Papá. Bellísima. Un arma exquisísima. También tenemos la Vector en Pietro. También está hermosa. Y otra que han metido. Que no me acuerdo. Ah no. Era otra Vector también. Pietro Black. No estoy muy seguro. Pero había otro tipo de Pietro en Vector. Y. Y estas son las que nos han dado ahorita. Es lo que nos han dicho. No hay. No hay nada de novedades ahorita. La Season 5 ya va a terminar. Como ustedes van a estar viendo este video mañana. Posiblemente quede un día nada más de Season. Y para los típicos. Para los Top 100. Se van a llevar pues una rica arma. Un rico. Creo que es una Glock. O en una chiquitita. Una pistolita. Se van a ganar con un skin bien perro. Y también les van a dar pues un silenciador especial. Y una mirilla especial. Típico de la temporada. Estos van para los que quedaron en la posición 100 del solo. En Ranked. También el que quede en Top 10 del clan. Y quien esté en el Top 100 de Duelo. De Duelo por aquí. De Ranked de Duelo. Se van a llevar estas recompensas. Y aquí se van a llevar también pues el Masito. El Masito ese bien perro. Aquí tiene RS5. Creo que ese va a ser tipo de skin que va a tener. Y bueno. Cuando termine la Season. Eso es lo que le van a dar. Y pues estas son todas las noticias mis locos. La verdad que se vienen cosas muy interesantes para el Iron Sight. He visto y me ha llamado la atención esto de que. Ni siquiera ha cerrado la Season 5. Y ya tienen preparada la Season 6. Eso. Eso. Es muy bueno. Es una muy buena noticia. Creo que les está yendo un poquito mejor. Y estamos viendo que más gente está llegando al Iron Sight. Puede ser que este juego se esté impulsando poco a poco. Sinceramente le veo mucho futuro. Y bueno mis locos. Pues sin nada más que decir. Pues yo aquí voy a dejar el video. Recuerden seguir comentando. Suscríbete. Y pues dale like al video. Últimamente me he estado de cuenta. Que casi no apoyan los videos de otro tipo de ambiente que subo. Por ejemplo otro tipo de juegos. Sé que muchos son de Iron Sight y de Warface nada más. Pero pues los invito a ver otro tipo de juegos que también subo. Porque también hay cosas interesantes que ver. Hay cosas divertidas que se pueden divertir. Mientras están comiendo o desayunando. Hay muchísimas cosas que pueden ver. Y cada día estoy tratando de mejorar un poquito más la calidad. Y que ustedes tengan lo mejor posible. Ya acuérdense que estoy limitado un poquito por mi internet. Pero en tema de calidad audiovisual. Pues estoy haciendo todo lo posible por entregarle lo mejor. Incluso en tema de edición. Así que pues me gustaría mucho tener su apoyo. Si llegaste hasta acá. La verdad que un fuerte abrazo. Y dime abajo en los comentarios. Si llegaste hasta este minuto del video. Que la verdad te lo voy a agradecer demasiado. Ahora sí mis locos. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Y chau chau.